Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos con un nuevo video de Team Skyworks y nos encontramos aquí en el mapa de Candy acompañados por un montón de personitas estamos con Hippo, Manu, Oli y atrás está Echar Madden Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, 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 soy Manu Hola, Eli, hola Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi Gracias, Hippo, gracias Hacía voz de pollo para hacer más ilusión ¿Qué has dicho, Tete? ¿Qué has dicho? Vamos a pillar aquí diamante, venga, venga, tenemos suerte Vale, somos aquí para cinco, ¿eh? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué lo mato? ¿Qué tienes voz de pollo? Hippo, gente, quiero un montón, no lo escuchaste Cuidado, alguien se ha matado Hippo, cuidado, por favor, esos tobillitos Hippo, ¿por qué eres tan pollito? Uuuuh Porque los pollitos somos sexys y kawaii ¿Hipo? ¿Tú eres pollo o no o con A? Si son blancos Yo soy un pollo Ya, 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 me estoy cabreando Vamos a aclarar aquí las cosas, ¿vale? ¿Eres un pollo masculino o femenino? No, soy el Capitán América, defensor de los pollitos y de las gallinas, ¿vale? Yo soy un pollo, soy una persona humana No eres un pollo, entonces con A, ¿no? Te estás buscando una ruina gorda conmigo, ¿eh? Vale, tengo ¿Cuánto de gorda? ¿Muy gorda? ¿Quién quiere una pechera de diamante? Nina, nina Yo A ver, ¿dónde? Bueno, a ver, toma Toma, Oli, coge eso Oli ¿Quién quiere pantalones de diamante? Mira, quítate el casco, quítate el casco Que la gente vea Oh, gracias Inrompiliado De nada Vale, tengo 37 diamantes ¿Habéis cogido los cofres que están aquí dentro? Vale, ahí está Manu, todo mendiguito Pobre Manu Manu Sí, pero yo tengo 45 diamantes O sea, no te hago bien por mí Vale, vale, vale ¿A qué le faltes diamantes? Toma, Oli Aquí hay más cosas, ¿no? Aquí arriba, supuestamente Gracias Vale, oh, comida, comida infinita Aquí hay un montón de bloques de paja ¿Vale? Bloques de paja ¿Vale? Quítate los hacks ¿Que te vas a tocar aquí con el pollo? ¿Y dos cofres estos? Yo no digo, yo qué sé Te los por aquí, flechita ¿La mesa encantamiento dónde está, biches? Aquí, en medio, en medio En la otra casa, supongo Toma, Masi Masi, me afilado uno Tienes un diamante más nuevo de sobra Gracias, guapo Vale, toma, Masi, ¿dónde está? Arriba con Hippo A ver, tengo ya 24 panes Festival de los panes Me equipo esto por si acaso No ve, se que venga alguien Hola, bebé Toma, Masi, Masi A ver, me equipo ¿Dónde está la mesa encantamiento? En medio Ah, no, vale, vale Si tuviéramos un yunque estaría guay, en verdad Hay yunque ¿Hay yunque dentro? Voy a hacer puente Vale, guay, guay, guay Vale, me encanta esto por aquí A ver si me sale otra afilado uno en la espada Estaría perfecto Tío, me ha tocado infinidad acuática Y rompibilidad Que buenísimo Este mapa que no haya agua, muy bueno Protección contra proyectiles Vale, perfecto Protección contra proyectiles Bueno, suficiente Pues nada, y aquí con mi espada afilado dos Pim, pam, pim, pam Bueno, bueno Arco con poder ¿Y este casco? Afinidad acuática Lo he tirado yo Afinidad acuática Ese es el mejor Oh, yun casco de cuero Oh, tiene protección 2 Cuidado, eh Ese casco está todo épico, en verdad Vale Cuidado ¿Este puente lo hemos hecho nosotros o nos lo han hecho? Sí, lo he hecho yo Vale, vale, lo he hecho gastar Hay gente en el medio ya Tienes que responderle el sí Masi, nos fuimos o qué Venga, déjame coger bloque Pues yo tengo 10 Así que cojo más por aquí Toma, toma, toma Vale, vale, tranquilo, tranquilo Te doy bloque yo Tengo ya un hacha Me dispara Eh, eh, aquí había un cofre secreto, mira Oh Masi, Masi Que grande Y aquí hay otro Vale, unas botas Otro arco Bolitas de nieve Vale ¿Alguien no tiene arco y quiere uno? Yo tengo un arco de sobra Yo tengo arco También Vale, vale Yo tengo arco con poder Lo voy a encantar con poder, de hecho Vale, guay, guay Yo tengo uno con poder ya, por si queréis Así que Yo, 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 Marza ¿Qué hacemos? A ver, estos señores Aquí hay unos que están cruzando, eh Hacia nosotros, ven aquí Vale, que venga, que venga Señor Venga, asusté Vale, uh, ahí hay mucha gente Uh, a ese si le da Lo mata, eh Venga Vamos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Uff Vamos a hacer el puente de dos Porque si no ve a mí que vamos a morir, eh Así de fácil Vale, amplía 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 Be careful Vale, vale, vale Masi, vas muy a lo Vais muy a lo loco, eh Vale, tranquilos A ver, por detrás Voy mirando por detrás de mientras A ver, por detrás Vale, no nos hace puente Tranquilos, chicos Venga, avance Lo estoy reventando, lo estoy reventando Avance Avance Si no vienen desde el medio Le disparo, eh ¿Qué pasa? ¿Que somos tus constructores, Masi o qué? ¿Tú lo construyes? Avance Él es el encargado de obras, ¿sabes? Vámonos Cuidado, cuidado, cuidado Lo cuento yo Masi, que te están disparando en el centro Si te pones ahí, te matan Venga, vamos, vamos, vamos Le zurro Ahí está Perfecto, perfecto Aquí arriba hay uno Aquí arriba hay uno Hola, bebé ¡Dios! ¡Ultra buka! ¡Qué extremo! Dios, Dios, Dios ¿Quién fue en la boca? ¿Quién? Venga, aquí fuera Aquí fuera hay otro Ahí está, qué grande Espera, espera, Manu Te tiro poción Aquí abajo no habrá nadie campeando Aún ya tienes Aún aquí una mirada rápida No, no tengo poción Tengo efecto de manzana negro Toma, toma, toma Te tiro, te tiro Tírame, tírame Ahí tienes ¿Te has llegado? ¡No! 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 ¿Qué pasa? Se me ha soltado el círculo Y me cayo yo solo, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué tipo de que yo soy? Es una cosa El equipo va cayendo poco a poco, eh Bueno, hace falta UAV Hace falta UAV Riff, Manu Uh, what you say Soy un paquetón, eh Bueno, ahora yo hago de GP Tranquilo, tranquilo Ya amplío Amplío el puente yo No, 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 no Conte, disparan, conte, disparan por el lado Que no se te suelte el círculo como a mí Que soy un paquetón Vale, con cuidado Paquetón Cuidado, cuidado Cuidado, Ippo Ippo, Ippo Ippo se la juega Ippo se parte un yolo Ippo, ¿para dónde va? No puede perder un miembro más el equipo No, ya estaba terminando de hacer el puente Adiós Vale, con tranquilidad Con tranquilidad y con tesón Llegaremos a la victoria Vale, con cuidado Bueno Nos hace el puente Vale Bueno, bueno, Ippo Vale, bueno, bueno Seguir haciendo el puente Como va, Ippo Poner la barrera y seguir haciendo el puente Venga, venga, venga Poco a poco, espartanos Vale, venga Seguimos, seguimos Esta noche se la haremos en el infierno ¿Y qué hay de carta? Preguntos No se me interesaría Preguntaselo al diablo Ah, vale Pues nada, diablo Sí, bueno Pues esta noche en el infierno Tenemos parrilladas Aló, es verdad, Manu Pregúntaselo Que estás en el infierno, loco Claro, yo ya estoy aquí Yo ya estoy mirando al menú Y ya pasa Y ese se ha caído solo No, pobrecito Un lo que estaba ahí En el medio De la emoción Se ha caído solo El micro ese Vale, cuidado Que nos va a otro Mira, corre, corre, corre Ahora que están despistados Corre, corre, corre No, no, no Gasta, gasta No, no, no Gasta, gasta Gasta, gasta Sí, sí, sí Gasta, sí Gasta, sí Vale Cuidado más así Vale, que le voy Que le voy Venga, venga Cuidado, corre, corre Venga, venga A volar Venga, cuidado, gasta Cuidado Sal de ahí Cuidado, gasta Cuidado, cuidado Muero No Vale, corre, corre Llegan los refuerzos Venga, vamos 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 Ahí está Qué buena gasta Sí, señor No, 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 no Seguirá Venga, hasta luego No me lo pongas Ale, perfecto Sí Vale, que buena Que buena Una cosa, amigos de YouTube No, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Qué has hecho, Ivo? Se ha caído solo Igual que yo El pringado Vale Oye, una cosa ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí, sí Es que yo no sé por qué Se me ha ido a la olla Me he fumado algo Y estoy yendo por una isla Solo Vale, gasta, cuidado Gasta Bueno, declaraciones de Oli 2015-2015 Me he fumado algo Vale Gasta, cuidado Masi, Masi Ve con Gasta Corre Vale, gasta No, no, no No hace falta No hace falta Vale, gasta, cuidado Sí, pero la ciudad Hay que llevarla al vídeo Corre Dios, que vuelvo a traer el tiempo Y ha vuelto dos veces Masi Que voy, que voy, que voy Que voy Tracking Hola, bebé Cuidado Se suicida Ya se ha muerto Vale, se ha muerto La siguiente isla Cruza rápido Venga, vamos Gasta, gasta La siguiente isla Teneis a dos, creo Voy, voy, voy En la siguiente isla En la mina En la mina Picando diamante Está el tío Baja, que está picando diamante Hola, bebé Hola, bebé ¿Lo ves? ¿Ves el tag? Sí Está cogiendo diamante Corre, corre Es panado Muere, muere, muere Muere, muere No, que me he glitcheado Muere Muere, tepe Ale Salta, salta Este pilló Ale crítico Vale, hasta luego Vale, perfecto Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Vale, vale, vale Lo has matado, ¿no? Sí, sí, sí Vale Solo queda uno de este equipo ¿Dónde está? Vale, vamos a buscarlo Te pense, te pense Oye, yo no estoy diciendo nada Pero estoy dando una vuelta Por las islas yo solo Pues matale Oli, es que tú eres autista De eso, Oli Vale, a ver Hagan de UAV ¿Dónde está la gente? Mira, ahí veo Es Oli Y ahí veo uno Es Oli En la isla de enfrente Hay más y Ahí tiene uno Cuidado, cuidado Cuidado, que te tira flechas Cuidado, cuidado Tienes que irle Oli Oli, vetelo por dentro A Oli Venga, Oli Venga, Oli Venga, Oli Oli está llegando Oli está llegando Ya llega Venga, venga Ya lo tiene Oli Ahora, ahora, Masi Corre, ahora, ahora Ahora, ahora Que llego Que llego Que llego Cookie Se hace, pero defiéndete Oh, mira Se quiere Muere, muere Cookie Es un jihadista de estos, tío Cuidado, Oli Cuidado, tranquilo Tete Te está por la lava Tengo una zana, tranquilo Vale, espérate Que te soplo Que te soplo Espérate Espera, yo soy un chargandería del culo A ver Vale, vale, tranquilo Ahí está Vale, los dos que quedan son team Eh, y están en Allí Los estoy viendo Están todos lejos Eh, vale Pues allí donde yo te dije Allí Con el zoom de Roptifine Vamos para allá Eh, con el zoom de Oli Venga, queda Eh, pero yo iba para allá Y no hizo a nadie Eh Cuidado Cuidado Que queda un boss, eh ¿Queda un boss? Miscavagable Es un boss, eh Es un boss, tío Este tiene que tener Por lo menos 7 barras de corazones Vale, vale Con cuidado Pues hay que matarlo, eh Pero, pero ¿Por qué venís para casa? Yo he estado aquí Yo he de la vuelta Están ahí Están ahí Míralo Míralo Los dos Manu Pregúntale al diablo Que clase de boss es De qué tipo es Dice el diablo Que es tipo agua Me cago el tío En serio Oli se ha bubeado Dos para dos Lo he visto Vale Queda este, queda este Queda uno No, gasta quieto Gasta quieto Masi, un uno para uno Sin camisa Masi Bueno Se está quedando ahí Es tipo agua Es tipo agua No le afecta el fuego Que es tipo agua Yo entiendo de eso Quítale el sufrimiento Mátale el sufrimiento Masi Déjalo 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 Al lado Sí señor Bueno Death Oli Death Manu Y Death Ivo Pero que no me pregunto Que lo he visto en mi cámara Yo no he muerto Tete Tete yo no he muerto Yo me he suicidado Para darle más emoción al vídeo Vale Tete Igual que yo Me creía que podía volar Tío Y me he tirado Te lo juro Los pollos no vuelan Solo planean Tete Ya ya No, no, no En serio Y va todo motivado Y digo Que solamente me pongo a dar vueltas Con creativo Con un mundo survival que tengo Y me creía que estaba dentro Y o sea Y he saltado por el borde Y digo Mierda Y por eso he dicho No me voy a querer lo que acabó Tete Tranquilo Tete Así que Pues bueno Platanito Hasta aquí Este vídeo De Team Skyworks Con estos Cuatro melones Y yo El team de los cinco melones Esperemos que tengo Muchísimo Apóyanlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otro platanito Adiós Chao 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 Chao